¡Suscríbete al canal! ¿Y cuál fue la reacción de la familia? ¿No se lo esperaban? ¿Se lo veían venir? Nosotros teníamos más o menos un pantallazo, pero bueno, ellos querían mucha privacidad. Pero también ellos se manejan de otra manera que les pueden arrebatar al jugador en los picks anteriores, que es más o menos lo que pasó. Y ahora, hoy en día, Juan Pablo está en Grecia, está entrenando con la selección argentina. ¿Pudiste hablar con él? ¿Cómo tomó la noticia? Y él estaba un poco nervioso. Estaba un poco nervioso porque estaba lejos de la familia, pero bueno, ahora le va a ir pasando un poco. O sea, gran presente por el talento y más la ayuda de Pepe Sánchez, quien fue el que gestó más o menos este arribo al mundo NBA de Juan Pablo. Sí, Pepe hizo todos los contactos. Él le vio las condiciones y automáticamente apenas lo conoció a Juan Pablo, se lo llevó a Bahía Basket. Sí, él se tomó un avión y vino un día, pero Juan Pablo estaba decidido a jugar en Indú. Él quería hacer la recuperación de las lesiones, jugar en Indú e irse allá. Pepe hizo entender que vino a casa y después de dos, tres, cuatro conversaciones, lo invitó a Bahía y bueno, después recién compró, se decidió ir a Bahía. ¿Y cómo tomaron la noticia los amigos, los demás familiares? Bueno, fue una cosa, es una cosa muy importante, pero bueno, hay que tomarlo esto con mucha... Con pinza. Sí, no hay que subirse el caballo porque esto es de aquí a dos, tres años. Y Juan Pablo tiene que mejorar muchas cosas. Es muy joven. Sí, es muy joven, tiene que mejorar muchas cosas. Si él no mejora, no va a llegar nunca allá. Está bien. Y como papa, ¿qué sentís? Me imagino que es un orgullo increíble. Sí, yo trato de mantener un poco fuera de todo esto. Pero bueno, no podés porque está la gente del club, Indú, un club de mucho básquet. Está la gente, los amigos de él, él tiene mucho, ellos los dos, pero está Santiago también, tiene muchos amigos, todo ligado al básquet. Y bueno, están las familias también de los clubes que han jugado, que juega ahora Indú y los que han jugado antes. Así que todos te hacen, cada dos, tres minutos, volver con el mismo tema. Claro. Y también, como papa, ¿perferís que se vaya o que haga un futuro acá en la Liga Nacional y después se vaya para el NG? No, es que ellos saben que ellos lo van a dejar hasta, como te digo, es mejor en muchas cosas. Y ellos verán cuándo lo llevarán. No va a ser esto de aquí a un tiempo, dos, tres años. A lo mejor un poco antes, pero ellos van a saber eso. Nosotros no, nosotros no tenemos interferencia en eso. Está bien. Bueno, Néstor, muchísimas gracias por la nota y un abrazo grande a toda la familia Baulet, que me imagino debe estar feliz con esta noticia. Bueno, gracias, Rodríguez. Muchas gracias por la atención aquí en Río Cuarto. Gracias, Rodríguez.